Leo, el teléfono y las comunicaciones serán tus aliadas esta semana. Recibirás noticias de una situación que está parada desde hace algún tiempo. Esa venta que se resiste, ese dinero que no llega y esa persona que hace tiempo que esperas o que te dejó de hablar de repente regresan a tu vida. Recuerda, comparte con tus seres queridos en tus redes sociales toda esta información.